Hola amigos de youtube, estamos con un nuevo video, si ya se que tengo los uniformes que estaba de llegar en el colegio y vamos con un juego que se llama The Visor Redooms, click to play y continuamos con la diversión de hoy oh, porque va que chur pues al de alrededor se ve brutal y eso que es? le voy a la luna clic whack este es el primer nivel a ver y ahora vamos al solo y aquí esta mi compañero hoy voy a tripar no no, pues muchas arras que habrá que hacer oh, puedo darle clic a la lama que mas? el, el mapache se quiere coger el, el... el martillo el... una papelera ay ay ya sé ahora puedo su... pero hay que quitar el, el mapache de ahí encendemos y aquí esta Ah, que hay que conectarlo. ¿Cómo se conecta? Hay que aprender esto para poder espantar a mis valles. Hay que traerlo. No quiero saberlo. ¿Ya? Ahora se fue el mapache, por fin. Ahora... ¿Qué es esto? O vamos a hacerle un pequeño trunquito al mapache. Ah, que si lo pasen bien. Sí, tío, chaval. ¿Qué fue? Ese juego es pobrecido el mapache. Pero eso también está bueno por comerlo. Esa es la mejor, amigos. Ese juego es pobrecido. Descubre un error. El viento se lo olvidó. Sí, también. Sí, sí. Guau, no sé qué hizo. No sé qué hizo. ¿Será que me la conozco? Ay. ¡Aaah! ¿Eso qué fue, amigos? Ahora... ... 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 ¡Ay, mira, mapache! Nosotros habrá que irnos por aquí. Si no me equivoco hay que irnos por aquí No Perdón Es que no me gusta No me gusta ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué habrá que hacer? Habrá que irnos pero si nos vamos a montar Mira Ya sé que va a ser un tedero pero es agua como yo Bravos ¿Pero por qué no se monta? Corte Vamos ya saber qué hacer No me digas No me digas Tío chaval Tápate los ojos Tápate los ojos Tío ¿Eso qué es? Ahora me voy ¡Wow! Se parece una tripa Serio Si no me equivoco Pero parece una tripa Y yo voy a seguirme Tápate Ay, miren la cara del viejero Ay, qué lindo el perro Vamos a ver ¿Qué perro es? Mira, es como que es así El perro ladrando Y esto le dice 歌 Bueno Bueno Loco A la cuerda Seguimos ¿Eso? ¡Sea! Ahora no me digas que hay que devolver a matar a este niño. No, 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 no. No, 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 no puede ser si hay que devolver a matar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y adiós, chao